Y vamos a mostrar un poco lo que son bolsas de dormir para temperaturas bajas, ¿sí? En este caso vamos a mostrar los de la línea de la marca Watro, lo que tenemos disponible en nuestro local. Tenemos otras marcas, otras variedades también y de menos rango de temperatura. Vamos a arrancar por La Bosque, que esta es una bolsa que la vendemos muchísimo y hasta menos 5 grados de temperatura extrema. Una bolsa muy copada, muy abrigada, muy cómoda, con un precio excepcional. La tenemos de oferta en nuestro local, por eso es que la vendemos muchísimo. Y realmente está muy buena, una bolsa de muy buena calidad, muy buen rango térmico y con muy buen precio. Después se dice así, por ejemplo, acá la tenés cerrada, la teníamos abierta para que se vea un poco. Y ahí la tenés cerrada La Bosque 280. Es una bolsa de 280 gramos, ¿sí? Esta, por ejemplo, es la Yeti de Waterdough. Es una bolsa de hasta menos 18 grados de temperatura extrema. Viene con la bolsa de compresión. ¿Qué es una bolsa de compresión? Vamos a mostrarlo para aquellos que por ahí no saben. Esto que tiene acá afuera, la bolsa de hormigas, es una bolsa de compresión. Y lo que hace es, uno la va comprimiendo, justamente como dice la palabra. Y la chica muchísimo para cuando la queremos llevar adentro de una mochila, en algún lugar que no ocupe espacio. Bueno, ahí la vas tirando hasta dejarla hasta la mitad de su tamaño normal, digamos. Eso hace que la comprima y se ocupe mucho menos espacio. Bueno, esta es una bolsa también excelente. Esta es una bolsa un poco más costosa, pero bueno, para un rango de temperatura muy, muy, muy grande. Hasta menos 18 grados de temperatura extrema. Siempre hablamos de temperatura extrema en lo que son bolsas de dormir, porque es el rango máximo que es donde se podría utilizar. Siempre las bolsas de dormir tienen un rango de temperatura extrema y un rango de confort. En ese rango de confort, por ejemplo, esta bolsa debe ser un rango de confort de menos 5 grados, más o menos. 0 o menos 5 grados, vas a estar súper recontra bien. Pero hasta menos 18 nos indica que podemos pasarla dentro de todo bien. En este caso también te vamos a mostrar la T-Rode 500, una bolsa de 500 gramos, ¿sí? También viene con bolsa de compresora. Esta bolsa es hasta menos 12 grados de temperatura extrema y tiene como particularidad que es gigante. Para aquellas personas que no les gusta estar apretado o algo, es una bolsa rectangular, pero muy amplia, muy grande. Tiene un metro 20, creo, de ancho, realmente es muy cómoda. O para aquellas personas que son muy grandotas, ¿sí? Esta es la bolsa ideal para ese tipo de ocasiones. Realmente, bueno, una opción muy buena, muy copada. También bien abrigada, bien mullida, son excelentes. Las bolsas de Walder, la verdad que son muy buenas y tienen un precio bastante agotado. Así que, bueno, por cualquiera de estas o cualquier otra bolsa de dormir o cualquier otro producto que tenemos en local, esperamos su consulta.